Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre un feature que tiene Serenity y es los casos de prueba comprometidos. Básicamente, ¿qué es un caso de prueba comprometido? Son aquellos que no fallan por mala codificación del test, es decir, porque suele pasar que a veces al ser software cometemos errores, metemos bugs, y tampoco tiene que ver con fallas en el sistema. ¿Esto qué es? Entonces, digamos, yo hago una aserción y si la aserción falla es porque el sistema de alguna manera está fallando, ¿sí o no? O claramente también pude haber hecho algo erróneo. Eso es como agnóstico al test o al escenario. Es más como problemas de ambiente. Por ejemplo, digamos que antes de iniciar nuestra prueba nos tenemos que conectar con un Tier Party. Puede ser el Tier Party puede ser un servicio que nos dé los BIM de tarjeta de crédito o puede ser una base de datos que nos dé la alocación del usuario etcétera, etcétera. Son cosas que son requeridas para la ejecución del test antes de su ejecución pero que realmente no son errores, no son bugs del sistema. Son casos que se ven comprometidos al no existir dicha conexión, dichos accesos. Entonces, con eso podemos marcar los tests. Digamos, si detectamos, por ejemplo, cuando vamos a conectar al Tier Party, podemos hacer una aserción donde nos deriva la conexión. Si falla, simplemente vamos a votar una excepción. Cuando se vota esa excepción, los casos en el reporte no aparecen color rojo, que es como, sería como el indicativo de que el test falló, sino que ahora aparecen como morado, que es comprometidos. Entonces, con eso yo podría decirle a mi manager o a la persona con la que estoy trabajando, oye, mira, el 50% de los casos están comprometidos porque no nos podemos conectar con la base de datos o porque esa persona no tiene el servicio arriba, no sé, llámese el banco o lo que sea con lo que estemos trabajando y también hace como más fácil la depuración de los casos de prueba. Imagínense tener 20 casos de pruebas fail y tú no sabes realmente cuál es la causa del fail. Si tú marcas los casos de prueba como comprometidos, va a ser más fácil hacer la depuración y decir, vea, del 100%, 20 casos de prueba están comprometidos por lo que dije anteriormente por tal razón. Además de que ayuda a la parte de depuración y dar un reporte rápido, también ayuda a concientizar a las personas, a nuestro manager de que algo está sucediendo con el sistema, con las conexiones, con el tip party con los que nos estemos conectando. ¿Listo? Muchachos, si esta es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse al canal, recomendarlo y activar la campana de notificaciones así YouTube les avisará cuando comparta un nuevo video. Empecemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Voy a inventar acá un escenario para mostrarles la diferencia como se muestra en el reporte entre un caso fallido y un caso comprometido. Vamos a hacer algo muy sencillo acá. Voy a crearme un nuevo escenario que sea, sería como fail1, pongámosle, pepito, fail1, vamos a hacer fail1, vemos que tenemos otro escenario también que va a fallar y finalmente vamos a tener uno que va a ser el comprometido. ¿Listo? Listo. Voy a agregar el tag dev para solamente ejecutar estos tres escenarios y esto. Digamos, imagínense el mundo donde vamos a ejecutar o más bien como el contexto donde vamos a ejecutar tres escenarios y dos van a fallar y uno va a quedar comprometido. ¿Listo? Entonces, vamos a implementar estos steps de acá. Voy a ejecutar mi runner. Recuérdense que, recuerden que aquí configure arroba dev así solamente ejecuto los casos que tienen el tag. ¿Listo? Voy a copiar los pasos dentro de mis set definitions y aquí voy a ponerle fail1 vamos a dejarlo así y así, por lo tanto tenemos que recibir una variable en este caso sería name y name. ¿Listo? Y el caso de prueba comprometido que tenemos acá entonces vamos a decir que de actor code should entonces vamos a crear aquí un una aserción sencilla que va a hacer que falle ¿Listo? Entonces acá le vamos a poner un subject que es fail1 el valor actual creo que ese primer parámetro es un question así que vamos a decirle que true y vamos a pasar un matcher que sea igual false ¿Listo? Estamos haciendo fallar esto a propósito para que veamos lo que sucede ¿Listo? Pase lo mismo acá por lo tanto vamos a tener dos casos de prueba fallidos y finalmente el feature que queremos ver ahorita que es ¿Qué pasa con los casos de prueba comprometidos? Entonces para ello yo lo que voy a hacer es que me va a crear una carpeta que se llame excepciones y digamos que me va a crear acá una clase que extienda de la clase error voy a ascender de error y voy a traer dos métodos que tengo acá simplemente lo que hace esto es que tiene dos constructores sencillos y básicamente llaman al constructor base de de la clase error ¿Listo? Es sencillo como eso y ya y finalmente bueno antes de la parte final venimos acá serenity properties y acá tenemos que poner la siguiente propiedad que es la siguiente simplemente ponemos serenity compromise on y ponemos en el nombre de la sección aquí en este caso es error que le puse la clase y ya como sacan esta ruta que está acá simplemente van a la clase donde están donde está la clase error y simplemente se copian esto punto el nombre de la clase y ya ¿Listo? si van a poner más clases porque pueden crear más simplemente lo separan con coma ¿Listo? y ya con esto le estamos diciendo a serenity que los errores que salgan donde tiremos este error lo tome como un caso de prueba comprometido es así de sencillo ¿Listo? entonces acá ¿cómo podemos usar esta clase que ya creamos? simplemente en el compromise segundo agarro esto ok ya llego acá voy a copiar el mismo step acá punto asterisco seguir haciendo lo mismo acá y me voy a copiar esto que ya tengo acá y es lo siguiente entonces si se dan cuenta es lo mismo simplemente aquí voy a tirar entonces aquí le digo básicamente hago la aserción si se dan cuenta estoy haciendo una aserción estoy valiendo que el valor true se igual a false que nunca va a suceder va a fallar en caso de que falle le digo hey cuando usted falle quéjese con esta clase y bote este error si esto llega a fallar automáticamente se tira este error cuando se tira este error él va y mira en la parte donde dice compromise como existe esa clase dentro de esa parte dice ah este caso de prueba es comprometido ¿Listo? entonces aquí ustedes se preguntarán bueno y aquí yo qué pongo en esa aserción eso lo tienen que descubrir ustedes con su aplicación les pongo un ejemplo donde trabajaba anteriormente siempre que iba a hacer un login cuando mandaba el post de login obtenía un 503 de tanto investigar investigar me di cuenta que siempre que se arrojaba ese 503 era porque el servicio que se consumía para hacer login que era un tier party estaba caído era un 503 con un mensaje específico entonces yo decía bueno si yo tengo un 503 yo decía más bien negaba esa cosa entonces si yo tengo algo diferente de 503 puede que sea un error de la aplicación cuando tenía el 503 me quejaba con este error y automáticamente comprometía el escenario y efectivamente cuando debemos saber el sistema estaba abajo entonces imagínense lo mismo que ustedes durante su ejecución se conectan a una base de datos y cuando se conectan automáticamente se lanza una excepción no sé SQL conexión excepción ¿si o no? entonces lo que hacen no es necesario crearla acá no necesitan crear esa excepción o si ustedes crean la propia pues lo hacen pero si es una que ya existe ustedes simplemente la ponen en el archivo acá directamente digamos SQL excepción las que ya existen entonces él va a decir Serenity y va a decir ah bueno todo lo que sea SQL excepción como usted lo puso acá lo voy a mandar como un caso de prueba comprometido así de sencillo este es en caso que ustedes quieran crear sus propias excepciones cosas más de negocio cosas que le ayuden a entender más el sistema bienvenido sea ¿listo? ahora si vamos a poner ejecutar esto ahora vamos a nuestro browser buscar el index HTML voy a abrirlo y acá y acá se dan cuenta la diferencia tengo dos casos de prueba fail y un caso de prueba comprometido entonces ya es más fácil decir bueno esto puede haber fallado porque el sistema está fallando ¿si o no? porque son bugs en el sistema lo que sea y eso es porque venga el tier party con el que me estoy conectando está fallando no está disponible tengo ni indisponibilidad y es más fácil decirle al manager hey tengo en este momento tengo tanto porcentaje de casos de prueba comprometido porque estos locos no tienen arriba la aplicación ¿listo? bueno básicamente eso es lo que les quería mostrar si les gustó el video por favor no olviden darle like y recomendarlo con sus amigos nos vemos en una próxima ocasión y